Actualidad musical en SG La Radio Canciones de Lady Gaga, Diana Ross, Gloria Gaynor, Madonna y Cyndi Lauper lideran la lista de los 65 mejores himnos LGBTQ más de todos los tiempos que definen la cultura queer, según el índice publicado con sus respectivos videos por la revista Billboard. La canción, nacido de esta manera, de Lady Gaga en 2011, es la número uno de la lista y fue inspirada por la música empoderadora de los años 90. Gaga le dijo a Billboard que quería crear un disco de libertad que no se anduviera con rodeos. Quiero escribir mi esto es quien soy, un himno, pero no quiero que se oculte en la magia poética y las metáforas, expresó en su momento Lady Gaga. Los fanáticos respondieron positivamente, ya que la canción debutó en el número uno en el Hot 100 y permaneció allí durante seis semanas, recordó la publicación. El top 2 de la lista es Estoy saliendo, Diana Ross, 1980. En el tercer lugar aparece Sobreviviré, Gloria Gaynor, 1978. En el cuarto, Vogue, Madonna, 1990. Y el top 5 figura, Colores Verdaderos, Cyndi Lauper, 1986. Recuerda visitar nuestra webstation sglarradio.com para estar informado de la actualidad musical. ¡Suscríbete al canal!